Esta noche, en Historias Delirantes, el apostador. Déjele su dinero al amigo, yo se lo repongo. Un pacto que no se puede romper. Señor, aquí el amigo quiere hacer un trato con usted. Las apuestas tarde o temprano se tienen que pagar. No tan deprisa. Historias Delirantes, esta noche, a las 9, 8 Centro, por Estrella TV. Gracias por ver el video.